Algún día, era un tema de los derechos humanos para el mundo islámico. Ya le dijeron. Puede decirse que el más claro exponente del derecho internacional humanitario. Pabe, voy a identificarlo por última vez. Dale, mejor identificarlo por última vez en el programa. Eso es lo máximo que llega. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Eso se lo debe al Mariscal Subal, el cual actuó un...